Es un actor. Y él tampoco ha dicho, hola, soy cantante. O sea, entiendo que es la culpa. Y encima hemos quedado mejor que todas. Pero yo creo que debemos mandar calidad. Calidad de cantantes. O sea, no actores. Debemos mandar músicos y cantantes. Pero bueno, yo pienso, lo juro. En 2001. Mira, la foto del Lilea que la quiero es parecida a esta. Bueno, parecida, sí. Dejémoslo ahí. Sí, sí, canta un chipe. Sí, sí. Ay, te hablo muy rápido. Hablo muy rápido, no. ¿Se entiende? Yo me lo hicieron el otro día. Ya que se acaba de enterar que esto también ha sido. Yo estuve con Dile que la quiero, con mi primer disco. Bueno, pero realmente preparamos un par de temas. En el 2000, cuando estaba mi compañero Raúl, con el sueño de su boca. Preparamos un par de temas. Y recuerdo decirle a un amigo mío, con toda la buena intención. ¡Estoy encantado! Recuerdo decirle. Ya sé. ¿Eh? Recuerdo decirle a un amigo mío. Tener la seguridad de la fe cuando lo hice eso y le seleccionaron para la preselección del festival de Eurovisión. No sé, yo el año que viene voy a estar aquí, ahí compartiéndose en algo y peleando con Raúl. Le decía, anda, ¿qué dice? Un amigo mío. Y al año siguiente estaba ahí. Estaba ahí con Raúl. Pero con Raúl, el sueño de su boca. Así. ¿Qué veis? Estaba entre los dos para ir a la preselección. No, él, él sabía que el año anterior se quedó en Puertas de ahí. Segundo se quedó. Y el año siguiente me presenté a una canción. No, fue, era una gala de la canción. Había dos mil tres maquetas, eligieron 24, se hizo una gala. Y fui yo. A ver, me acuerdo del señor Rival y... Dios, Dios, te ruedan. Y yo se me subió bien loco. El otro día. ¿Sabes cómo fue ese momento? Que esto tú no lo sabes, Ángel, pero esto te vas a alucinar. ¿Cómo fue ese momento de estar allí en el plató, donde estaban mis padres y dos amigos míos, muy amigos? ¿Cómo sabía ese momento que de repente recibo la noticia que voy a la previsión, me quedé arrodillado en el suelo, me quedé chiquitito y me dice, Dios mío, ¿a dónde voy? ¿Qué está pasando aquí? Empezaba a ir gente encima, pensa tal, no sé qué, claro. Y yo juro que acabé yéndome con mis dos amigos, perdiéndome por Madrid, cogíndome una juega con ellos y metiéndome en un autocar de línea a Teruel. ¡Me fui de Madrid! No quería saber nada. No quería saber nada, me asustó.